La mañana de este jueves 11 de mayo del 2023 y el machito ya se está saliendo Y ya los mezclé acá, ya está Ahí están todos y todas Que yo sepa nada más hay un solo macho que es este japonésito Se supone que él va a ser el compañero de ella Así que Sencillamente están en el barco Que coman juntos, estén bien Ahí hay nada más que alimento ahora mismo Porque hay un poco de agua fresca Como siempre el compañero Que quiere ser el líder El machito siempre quiere estar arriba Pero bueno Allá Ah no, de hecho un momento Aquí está la que sufre el maltrato de la madre Le quedó una lesión Desafortunadamente, pero bueno Por lo menos está con vida, gracias a Dios Nada Ahí hay cuatro gallinas diferentes pellitos Bueno, de cinco Pues todos son Así que ya te saben Se me cuida Hasta la próxima Chau chau